Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Mordid, Mid, iba a decir Top, Mid, vamos a ver qué tal chicos, más 3 sin runas en la descripción, estoy aquí con Dope y con Nil, ey, ey, pues nada, vamos a ver qué tal chicos, a ver, el directo va bien, ¿no? Vamos a mirar una cosita, vale, 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 va todo bien, ok, sí, vamos a subirnosla, eh, no maximizamos lo W, ¿vale? Pero como, joder, mira que digo, la va a lanzar ahora, Verona, aún así no he podido esquivarla, Me ha perdido un Minion, ya Vale, Leri, perfecto Aquí el que silba soy yo, ¿vale? Más mierda Le llego a meter la tercera Q, a lo mejor si hubiera hecho flash, no porque no tengo a prender, sino sí, si tuviera a prender a lo mejor habría hecho flash, eh, y habría sido eso, tercera Q prender y eh, a lo mejor la habría matado, fíjate Pero bueno, ¿quién sabe chicos? ¿Quién sabe? Ahí está, vale, perfecto chicos Good job Vámonos Uh, encima es un Lee Sin Parece que no nos ha pagado con un Wario W, esas mierdas Vale, perfecto chicos Good job, good job Un saludo Zeus Muchas gracias en mi streaming Un saludo, toma Que me pillo, que me pillo, que me pillo Bueno, ese Lee Oscuro estaría chuli también, pero bueno Pero no Vamos a tirar por esto, vamos a tirar por el revolver Y ya le paso un poquito de movilidad, que no va a venir muy bien Y un ping, ya sabéis chicos, siempre que podéis pillas un ping, ¿vale? Eh... Galia ha pasado de ti Vale, ahí con OEF, eh Muy mal, eh, tío, muy mal Reprogarlo Ay, qué puto No, maximizamos la W, ¿vale chicos? Vale, chicos Easy Buena Que estás todo vicio con Galio, está rotísimo el cabrón, eh Lo acabo de... bueno Primera vez por clavar Está muy roto el cabrón, está muy roto Qué hostia mierda Mete mor de macho con la cuya, es que joder Es para flipar Vale, a ver, vamos a guardear Sí, vamos a guardear aquí ¿El qué? En plan... Era en plan el primer básico 30 El segundo 60 Y el segundo 120 ¿Sigue siendo así? Puta gente Uy, qué puto Ahí no llego bien Es que era pegar dos básicos y el tercero dolía Sí, sí, el tercero mete una hostia que te cagas Ahí está Tocotón Que me acuerdo yo una vez, estaba dándole al inhibidor Le di dos golpes El tercero le flashe a una Vayne y la pt Qué sentido Ahí robamos vida Eh... Hostias Está el otro Sí, tú también la dices Voy Nada, ha rompé mi guard Ha roto mi guard Cabrón Si el leasing va a leasing también Bien, no perdí el gordo Vale, tengo el team Dios por si te salta el leasing Y ese disparo de torre que viene Vamos a poner Uy A lo mejor la ulti sopa Cuidado Creí que llegabas, tío, con la mierda esta Bueno, cosas que pasan, chicos Así en la vida La vida es dura Mierda, no me he servido la ulti Joder Bien Yo creo que el leasing va a querer seguir yendo Voy haciendo el cangrejo Uh, 0-4, vamos Bien, chicos, bien Vale, tiene ulti cd Lo más seguro que me venga leasing ahora Mira, vale, esto es todo ahí ¿Sabes si tiene flash? Sí, creo que sí Porque con la primera vez que le mate No lo uso Así que Ten cuidado si consigo subir yo a nivel 6 El otro leasing estará su nene Espera Vale, bien, bien, bien Bah Ese torretazo de extra Ahí está Hay que jugar también con el tema de la W Con los minions ¿De Bali sin? ¿Dónde? No, a mí, a mí, a mí Arriba Arriba A ti A ti Me ha dicho arriba Coño Vamos, no me jodas ¿Digo a quién? Arriba He dicho a tú Joder, bach Que hago en la puta Es fastiarte, cabrón Hijo de Quédate en línea, anda Cago en la puta No, esto no Vamos a pierdas esto de canción Y ahora está Ahí está Muchas gracias por el follow Israel El Zed no tiene ulti No sé por qué me lo han lanzado Uh Es un probazo Eso te iba a decir De la gita, cabrón Estás digitando básicos Es ese mid, ¿vale? Joder, bodyblow, mancho Joder, está todo gordo aquí Morde A la próxima me aclararé mejor Oh Eh, tú Está el Dragon Up, ¿eh? No, lo podríamos hacer En un momento Yo lo veo Vale, tiene Malmortius Evidentemente Yo creo que haría falta Ayuda de la botulin Para el Dragon, ¿no? Es probable, sí Hostia No Shed Le he intentado Pero no, no llegaba ya La hostia Shed Qué mierda, tío Fuck Voy a ver si puedo hacerme yo el Dragon Ahora te ayudo Eh, ¿te vienes por lo de la pasiva? Voy, sí, sí, sí Hombre, estás tú que no Sí, por eso te dije lo de Drake Un saludo, Boris Un besito, Kalinda Saludos, Drago Eso sí, cuidado con este Ya no puedo hacer más Vale, buena Bien, Dragon El Dragoncito Puseamos medio ¿No? Todo mid Sí, sí, sí Vamos, chicos Es ese top Joder, que hostia Meta el Dragoncito, macho Toma Oh Le puedes saltar al Drake que es chulo Hombre Bueno, cualquiera le puedes saltar Incluso al Warchi ¿Al Warchi? Sí Sí, ¿no? Vale, vale, sigue eso, ¿no? Digo, a lo mejor es que lo quitan, ¿no? Como lo quitan, no me acuerdo con campeón fuera Si no sigues, Kata Hostia, yo me voy a bot Va, ese no fue el Dragoncito Vámonos Retirada Vale, sí Y los a bot ya, ¿eh? Yo voy Me han pinchado los ojos contando farmeo Ahí está, perfecto Madre mía Ah, qué pena, tío Es que Zed se escapa con Kona ¿Estás consiguiendo dar el click El tercer básico? Sí Le metí una hostia, macho Se me iba a escapar Y he dicho, no, tú no Tú conmigo Y le metí una hostia Que jude, se ha quedado Me acuerdo cuando Riot quería utilizarlo De la DC a Mordekaiser Y yo me hacía hoja el Rey En vez de pistola La gestec Para el tema de Lo de La activa Vale, ya tengo esto Y luego di yo Coño, esto también funciona Que chaval A ver, vamos Ay, que se para el cabrón Ay, pero va ¿Pero va a estar Jack's AP? No El AS7 no Es en plan Como el normal Solo que con diente de Nashor Bueno, luego está el full AP Para vetar con la W Pero con diente de Nashor Es en plan Pero aún así es mejor híbrido Desde luego Hombre, no sé cuánto escala El tercer básico de la ulti Pero algo Grande puede meter Cala por dos Eh, os baja Hostia, va a Zed Va a Zed Va a Zed Voy a Bote Seguro que está yendo el Zed Yo creo que sí Porque es que Hay una Había una flor de este De Jhin Y le he visto irse para allá ¿Ves? 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 Tiene que haber activado el W Pero vamos Tampoco va a hacer mucho ¡Niau! 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 No, era broma Yo no quiero divear No sé si es buena idea No, divear no Joder, que alcance tiene la Q de Zed, ¿no? ¿No? Que creen que no estoy Nah Chicos, cuidado Estoy buenísimo Me pira a línea Voy a pushar Te he perdido tiempo Voy a pushar la línea, ¿vale? Aprovechando ¡Holy shit! Dios, qué hostión le he metido, macho Joder Qué hostión ¡Vámonos! Vale, ahora estoy jodido Tengo miedo No lo puedes re... ¡Hostia! ¿Lo que me cura? ¿En serio? ¿Tanto me cura? ¿Cuño? Vamos, Lee Sin Dale de hostia Toma Va, nada Vámonos, Lee Sin Vale, no, vuelve Es tu Pokémon Esa es buena Tito Parecía bastante Que no juega con Morde Chicos, Drake Drake, Drake, Drake Vamos Tengo una pasiva Uh, mira Un blue Palmanal me va a venir De puta madre ¿Has visto a Morde? ¿Cómo se ha quedado ahí Como raya? Eh Vale, que te da y llegas No, vámonos Sí, vamos a romper Bot ahora, Bot ¡Vamos, dragoncito! Salto yo al guard Y al gran mar Pero al dragón, coño Dale a la torre ¡Hostia! Joder, lo que corre el dragón Con la mierda esta Qué hostia Mete el dragoncito, eh Me encanta Si os queréis meter Con locura Vengo con ulti Pero espera Ataque Espera Un momento Que me hago blue No os cuidáis Con locura Nada, chicos Cuidado Aquí ya están Hay demasión ¿Eh? Fuck Ah, he matado al final A Brown What? Hostias Pero Brown, dale un básico A C Y le mete la pasiva A C, carde Tú, tú, tú Uh, relay Esto me va a venir Súper bien Uy 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 ¿Por qué poco, tú? Hola, sí Ay, esa Q Qué mala Qué mala, Galio Pum, pum, pum Pushar Vale Lo voy a mid Hola No quiero morir Ay, Dios ¡Odi, poti, no! Worth no ha sido, eh Yo ahí lo dejo Ahí lo dejo Un saludo, Dark Un saludo, Milton Un saludo, Vivian Toma Y eso Y eso Se te ha quedado la baba O? Que te queme en un despacho Ajá Cuidado al mid Voy para allá, voy para allá No puedo comer Muere, muere, muere Vámonos Vamos, Lee Sin Como dijo antes, Neil Vamos, Pokémon Yo te dijo Tío, 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 tío Tío, este Pokémon hit, Lee Vamos Hay un puto Komin No Nah, un poco Uy, mira, un blue, palmana Ay, mira, 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 ¿quién está aquí? Ven que, joder, que si no lo corro más, cabrón Ah, vale No, la verdad es que no he aprovechado al Pokémon, eh Pero bueno, da igual Vamos, Lee Sin Vamos, Hitmonlee A push al bot Con esto corremos más No, Hitmonlee, se me va a ir, se me va a ir No Hasta luego Que me quedéis un Pokémon Tipo Vas a usar esto Quizá me tendría que maximizar la La Cookie Casi Casi No me ha dejado dar el tercero Si, si, no, mierdas Pum Au Mira, mira, está enfadado Como antes lo usé Ven para acá Bien Dale, dale, dale Ay, que asco A tomar por culo Vamos Vamos Penta, penta No, dejármelo No Uy, sois unos mierdas Sois unos mierdas Vamos, eco Bien Vámonos Y es que rateaste esta mierda Macho No, esto es overextend Vámonos Que va Así corremos más Ahora Voy a salir de Aurole Tiro 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 Ah, que me lo he quedado Vale Bien Cuidado ¡Adefe de la pared! ¡Puta! Que asco Maldita Vayne Perra Vamos, chicos Ay, buena, buena Oh, puede ser Hostia, puede ser penta 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 A no ser que Brown la robe Vamos, Brown A robarla A no ser que mora Qué coño Venga, venga, venga ¡Aaah! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Roll! ¡Qué hijo de puta, Galio! Lo he intentado robar Ya solo por eso te voy a... Galio, cabrón Iba a morir Y le has tirado a la Q ¡Mis cojones! Cabrón Se ha notado Qué perra, tío Ya solo por eso le voy a reportar Te asomando un reporte Toma en tu boquita ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Ah, pringao! No, esperadte que a C2 lo reventáis Vale, bien ¡Corre, Brown, corre! ¡Vamos, calvo! ¡Ole! Buena El calvo se queda ¡Ay, puto, comín! ¡Ay, puto, comín! ¡Joder, macho delinto eres, coño! Va pisando, huevo, macho ¡Voy, voy, 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 voy! ¡Tengo ulti, tengo ulti, tengo ulti! ¡Oh, vaya! Voy a romper esto ¡Vaya! ¡Vaya! ¿Veis a terminar? ¡Ah, no! Aún no se termina esto Está acá el puto sol Mierda, que ven ahí, sol ¡Pum! ¡Pum! ¡Biat! Vale, bien, buena ¡Vamos, eco! ¡Vamos, eco! ¡Nice, macho! ¡Aguanta, morde! ¡Tírate con locura, que tiro ulti! ¡Vaya, puto, comín! Me ha robado mi frase Voy mejor que Gago ¡Se tira, se tira, se tira! ¡Gírate! Tengo ulti Cuando se detiren, voy ¡Vamos aquí! ¡Atento, eh! ¡Vaya mierda! ¡Tas quedan, Lone! ¡Uy! ¿Por qué poco? Casi more No, era broma Venga, doble ¡Penta, penta, penta! ¡Vamos! No lo sé, pero ¡Vamos, cuadra! ¿Quién se ha quedado la otra? ¿Puede ser penta? ¿Puede ser penta? ¿Puede ser penta? ¿Puede ser penta? No Esto me pasa igual que en Aram ¿Puede ser penta? ¿Puede ser penta? ¿Puede ser penta? Sí, con todos los faletes Dándole a Lexus Mañana Mañana quizá Pues nada, chicos Ya sabéis, si os gusta Like, si no os gusta Dislike Dejadmele a like En los comentarios ¿Qué os ha parecido? Den play Y hasta el siguiente